Kletos Kasady lo impuició, lo sentenció y lo condenó a muerte el estado de California. Que su muerte le dé sosiego a los familiares de las víctimas y que encuentre paz en la vida eterna. Va a llegar el caos. El caos va a llegar. ¿Son sus últimas palabras? ¡Disfruten el show! ¡Disfruten el show! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tanto camina! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Tengo familia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!